Hola, soy Nelly Chacón de Latin Insurance y estamos en nuestra segunda oficina en la Michigan Roy 79. Estamos aquí para ofrecer nuestros servicios. Tenemos seguros de auto, casa, inquilinos, negocio y vida. También le ofrecemos seguro comercial como su sistema de liability y workforce cap. Comenzando el año vamos a estar ofreciendo nuestros servicios de los impuestos y renovaciones de IT. Tenemos 20 años de experiencia. Llámenos para cualquier cotización que son gratis y al instante al 317-735-1140. Y estamos localizados en la 7852 North Michigan Road y el código es 46268. Somos tus amigas de Latin Insurance.